Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es el código ASCII y para que sirve El código ASCII es una herramienta muy importante para el funcionamiento de una computadora Sin embargo, muchas personas no conocen este sistema de comunicación ni su relación con el código binario Significados del código ASCII En informática se lograron muchos avances para lograr crear lo que es el software de una computadora Fue un trabajo que duró años y esta es una constante evolución que siguió los equipos que manejamos hoy en día Uno de los problemas más importantes fue establecer un lenguaje con el que el dispositivo procesara la información De esta cuestión surgió lo que se conoce como el código binario y sus respectivas operaciones Se trata de un sistema estándar que trabaja con una tabla numérica la cual busca representar la información Este método trabaja con caracteres que tienen la condición de imprimibles Es decir, un número, una letra e incluso los signos de puntuación El código numérico se encuentra asociado a ciertos bits que van de manera consecutiva ¿Cuál es el significado de las siglas ASCII? Se llama código ASCII aunque en la mayoría de procedimientos de informática solo se le dice ASCII El título se trata de una abreversión o acrónimo por lo que cada letra representa una sigla El nombre oficial es Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información Por lo que busca la codificación de caracteres en un sistema determinado El código ASCII lo emplean todos los sistemas que existen en informática Ya que es lo que permite a los usuarios manejar una computadora Así como cualquier otro equipo o dispositivo como teléfonos, tablets y demás Por lo que emplea el sistema binario con otras herramientas para leer los números y letras ¿Cuál es la historia y creador del código ASCII? La historia del código ASCII comienza en los Estados Unidos de América con una compañía denominada Bell Los trabajadores de la misma fungen como el creador por lo que no destaca una persona Es un sistema para la codificación de caracteres, un modo para telegrafiar que usaba la letra mayúscula y minúscula Por lo que suponía los primeros pasos para la comunicación con los equipos de informática Sin embargo, el sistema tardó más de 20 años en establecerse como el estándar que es hoy en día Pues el Comité Estadounidense de Estándares tardó en estudiarlo hasta el momento en el que se estableció En la primera versión del código ASCII solo se admitían letras minúsculas y mayúsculas Sin embargo, en el año 1967 se agregaron también otros símbolos A partir de allí se aplicaron varias remodelaciones y actualizaciones Esto hasta alcanzar el sistema que se conoce en la actualidad como una de las codificaciones más importantes del mundo ¿A qué sirve el código ASCII? La función del código ASCII es permitir la comunicación entre la persona usuaria y la máquina Se trata de un puente o vía de enlace entre el lenguaje natural humano y el sistema binario De modo que hace posible que se proporcionen instrucciones a la computadora mediante texto Por lo que es factible afirmar que no se puede emplear un equipo de informática sin este tipo de sistema Si una persona escribe una letra ya sea minúscula o mayúscula El software del computador no lo va a entender Por lo que el creador del PC utiliza el código ASCII para que traduzca el texto en sistema binario o lenguaje máquina De modo que antes de que se muestren los dígitos o caracteres se produce una lectura rápida Cuando el sistema consigue traducir entonces se muestra el símbolo en la pantalla Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós 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 Adiós